La primera y quizás la última ¿Están nerviosos Víctor? Poquito Yo también estoy un poquito nervioso Estamos por entrar, ahí está hablando mi querido padre Y bueno, ya estamos en la cena inicial del Giro de Río Así que le voy a estar mostrando un poco todo Ya conocí a But, lo vieron en el inicio Así que ahora sí, nos vemos por ahí Ahí llega el Monster Por la alfombra roja Viene de pre-luna de miel y casi luna de miel Bueno, después le vamos a preguntar sobre ese tema con Laura Venga, Monster acá ¿Cómo estás, Monster querido? Bien, feliz de estar acá, de vernos de verdad todos acá reunidos Y agradecerle a Juancho, a Rigo, a Michelle Por la invitación que siempre nos hacen Y a ustedes por siempre acompañarnos Y hacernos sentir muy bien y felices ¿Cuándo es el casamiento? Ahí en enero, ya Bien, bien, bien Ganador de una etapa al sprint Una etapa en contrarreloj La etapa reina en un mismo Tour de France Ni más ni menos que But Van Ayer ¡Qué lujo! ¡Fuerte el aplauso! Para recibirlo A este maestro Bienvenido But, welcome to the Giro de Rigo Thank you so much Thank you so much Se lo voy a traducir Gracias de verdad Muchísimas gracias Bueno Tus primeras sensaciones Aquí en Colombia En el Giro de Rigo First sensations I think it's warm Both the temperature But also the feeling of the people It's really nice to To see also fans so far from home And it's a great experience so far Bueno, bienvenido But Van Ayer Con nosotros Que está un poco acalorado Como todos, creo yo Ya nos vamos a quitar por aquí But, es un placer enorme Hoy les voy a contar una infidencia Dijo No quiero que me acompañe La policía Quiero ir a caminar solo por la calle Se fue a la calle Se tomó una cerveza ahí Bailó con los chicos Un genio Arriba de la bici Y ni que hablar Abajo de la bicicleta Señoras y señores El momento esperado Se viene el hacedor De toda esta fiesta Ni más ni menos Que a uno de los mejores ciclistas Que ha dado esta tierra Y toda Latinoamérica Una estrella mundial Fuerte el aplauso Para recibir Al toro Durrao Rigoberto A Michelle Y a Carlota Que están con nosotros Bienvenidos Aquí A este show A esta maravilla A la edición central De una nueva edición Del Giro de Rigo Fuerte el aplauso Una vez más Para Rigo Para Michelle Para Carlota Que están aquí con nosotros Rigo Bienvenido A tu fiesta Gracias por siempre Con Jira en el Giro Estamos demasiado Muy contentos De contar acá Este año Felices Como dice Un poquito de calor Porque es amaricano Se está dando calor Pero ahorita Cuadramos esta vaina Muchas gracias A todos los que asisten Por creer nuestro evento A todos nuestros Participantes Que están acá Nuestros invitados Como todos los años Esto es grande Gracias a ustedes Gracias a nuestros invitados Gracias a nuestro equipo Que ha trabajado mucho Para lograr esto Esto no es solamente Rigo Hay un equipo muy grande Detrás Muchos de ustedes Amigos Patrocinadores Entonces Les queremos dar las gracias Por eso Y por siempre Confiar en nuestro equipo En Gorrigo Go En el Giro de Rigo Entonces muchachos Muchas gracias Le damos inicio Al Giro de Rigo Oficialmente hoy Y estamos felices Acá de compartir Con todos ustedes Este es el mejor ciclo En el mundo Recuerden Este hombre No terminó La Tour de Francia Este año Con la familia Porque viene El nuevo niño Gracias a todos Un aplauso Bien Y que puta Pues para este man Háganle a ver Bienvenidos a todos Que disfruten De esta fiesta Que es el Giro de Rigo Tremendo Tremendo inicio El Giro de Rigo Realmente muy muy bueno Y ahora si Vamos A la cena Bienvenidos Que nada Va a estar buena Y le voy a mostrar Un poquito de todo más Pero Good Panhard Pero no está contento ¿Cómo fue? Muy bueno Bueno, ¿no? Sí, muy emocionante Me gustó Estamos caminando Por la fórmula roja ¿De acuerdo? Una vez que caminamos Por la fórmula roja La primera Y que sea la última Gracias a que un día Ganamos un Oscar ¿De qué? No sé Oscar a qué No sé Pero por ahí ¿Santia, qué ganaríamos un Oscar? Al mejor comentarista ¡Epa! Bien, bien, bien Lo tendrían que crear primero Ese Oscar Pero vamos El más animador Esa buena El mejor repertorio Él es mi amigo Quiero contar ¡Ja, ja, 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 Juanpa, monstruo ¿Qué opinas? Papá, una fiesta, una fiesta del giro, hermano, estamos aquí, felices ¿Ya te dijeron Rigo, así, o sea, te dijeron Rigo una foto? Todo el tiempo ¿Cómo te llaman? No entiendo Mucha gente me dice Juan Pablo, o me llaman por mi nombre, pero mucha gente en este momento me dice, hey Rigo Ahora es Rigo Sí, ahora soy Rigo Rigo Ahora soy Rigo No, perfecto Pero, imagínate, qué orgullo que me digan ese nombre, papá Ojalá a mí me digan Rigo, imagínate Gracias, Juanpa Vale, papá Bueno, ahí lo tenemos a But, a nuestro lado Que se está cortando el pelo, se está perfeccionando para el conversatorio Y es increíble tenerlo acá al lado, o sea, parece muy loco Miren, lo tengo acá Uno de los mejores ciclistas del mundo, cortándose el pelo así, yo al lado Esto me parece increíble No lo puedo creer Mario Sábato, ¿hacia dónde nos dirigimos? Vamos al... No me estabas grabando acá, ¿no? No, no, no ¿Me estás cuidando? Lo recorto, lo recorto No, no importa, ya lo voy a curar, estoy trabajando Vamos para el conversatorio Bien Ahora, el lleno de Rigo Con todos los capos Con todos los capos, sí ¿Nervioso? Uf, montón ¿Sí? Mentira, son todos amigos ¿Cuántos años? Por suerte son todos amigos y es muy divertido, así, te lo hacen muy simple, muy simple ¿Por qué te ponés el chip de responder preguntas? No, bueno, es verdad Chao, capo Señoras y señores, muy bienvenidos de nuevo al ciclo de Rigo Edición Central del Giro 2, Bravo Agamici que me supone un abrazo a una vez más Genial, tranquilo ¡Guin committed! ¡Guin committing! Señoras y señores, fuerte el aplauso para Harrison, País, Pantano, que ahí lo ganamos en el video, como ganador, como ganador de etapa del Tour de France, ni más ni menos. El primer invitado, el siguiente invitado es el siguiente. El primer líder del Tour de France en la historia de Colombia. Fuerte el aplauso para el tiburón, Víctor Hugo Peña. Campeón de la Vuelta a Cataluña, ganador de etapa en la Vuelta a España, señoras y señores, que es el bóster Sergio Higuita. Bienvenidos, dos tricos. Dos años seguidos ganando etapa en el Giro de Italia de las máximas promesas del mundo, Santi Huitrago. Señoras y señores de la Bélgica, el ciclista más completo del mundo, World Band Air. Invitadísimo de lujo en esta edición central del Ciro de la Vuelta a 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 la Vuelta. Víctor Hugo Peña, tuve la oportunidad de correr en el año 2007. Estuve en su casa, me ayudó bastante, muy, muy, muy amigo. Tuvimos la fortuna de correr juntos, mantenemos una amistad muy grande. Sergio Luis Henao, competimos juntos, no éramos tan amigos antes, medio peleábamos porque éramos del mismo año, del 87. Corríamos para el Orgullo Paisa y me quería ganar. Subía más que yo, pero llegaba a la contra de hoy. Él sabe, fue tal por venir, a un minuto le metí. Lo quiero mucho a su familia. Juan Manuel Gálate, le tengo mucho respeto, mucha admiración. Tuve la oportunidad de correr con él como ciclista, ahora es mi director. Y ahí como lo es con Ángara de buena gente, si vea mucho. Tenemos una experiencia que Laurina les va a contar. Este año, en el Tour, me dice, Ringo, hay que tirar. Y yo le dije, pero que vamos a tirar huevos, han sido manejados, ya van a llegar. Y me pegó una bravidad que le decía, le voy a explicar este año. Juan Manuel, lo quiero mucho. Ha sido parte importante para mí estos últimos años de mi carrera deportiva. Fui trajo el talento, la nueva generación, el nuevo futuro que viene para los ciclistas colombianos. Le tengo mucha admiración. He tenido la oportunidad, es que yo he corrido como por cuatro generaciones de ciclistas. Mauricio Soler también vivió conmigo. Aquí donde ven, yo he vivido por ahí con 15 ciclistas en mi casa. Pues cuando tenía carne, no me la quitaron. It's not my plan, but you never know. Bueno, yo no soy un plan, pero no me lo saben. Yes? No more questions, please. What do you feel about the fans, the Colombian fans? It's so overwhelming to see how passionate they are about cycling. And yeah, it's for me crazy that I'm on the other side of the world and still people know me and talk to me. They follow everything I believe and it's really special to experience. What do you think? It's crazy. It's crazy? Yes. It's a king. It's a king. What's up? What? Oh no, 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 mira como está quedando. Qué espectáculo duro. Rubio Ycoloko San Julio está de la baliza de esa. Ah, claro, es una... una expo. ¿Una expo? ¿Te digo? Un poquito. Señoras y señores, como rey del lulo y como ya le he hecho aprobar a todas las grandes estrellas que han venido aquí a tierras colombianas, les voy a hacer probar a Walter de la Tierra. ¡Buenos van a ver! Este es jugo de Lulo. ¡Vengan, vengan! ¡Buenos! Soy el rey de Lulo. Este es el mejor jugo del mundo. Necesito que te pruebe. A ver, podemos mostrarles. Es un momento clave. No es el piloto de la mano. ¿Qué piensas? Por favor, testa. Por favor, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos, Bud! Un poco de raro. ¡Vamos, Bud! Ya es mejor. ¡Bien! ¡Lo logramos! Otro más, que se enamora de Lulo. Bueno, acá terminamos el día 1 y 2 del Giro de Rigo. Acuérdense de suscribirse, que de verdad me ayuda muchísimo. Así que nos vemos mañana con ya la carrera. Bueno, con Bud Van Aert, que lo tengo acá al lado mío. O sea, estás cenando con Bud Van Aert. Sí, una locura, la verdad no me lo puedo creer. Grabé un poquito de lo que pude, porque la verdad estuve disfrutando. Pero bueno, mañana es el día verdadero, así que estén atentos al otro bloque. Se viene de todas mis demás redes sociales. Los quiero bandas y nos vemos muy, pero muy pronto en otro bloque. Chau a todos. Soy el camarógrafo de Rodri y quería mandarles un saludo grande a toda la comunidad. Cuídense mucho, eh. Chau, chau.